Bueno, pues hoy se ha reunido la Comisión de Evaloración de las Subvenciones de la Concejalía de Decentralización y Participación Ciudadana, que salieron en su momento por el procedimiento de concurrencia competitiva. La convocatoria se inició en la pasada legislatura y con el cambio de equipo de Gobierno se ha venido y se ha realizado hoy la adjudicación provisional de la propuesta de resolución. Son 213.500 euros los que se reparten entre 70 asociaciones de vecinos. De ese dinero, 188.500 son para actividades, mantenimiento de locales sociales y también hay una partida de 25.000 euros para inversiones en esos locales sociales. Saben ustedes que los locales sociales, por el reglamento de uso de los locales sociales, son responsabilidad y también hacen ciertas labores de mantenimiento las propias asociaciones, que son las que lo usan y planifican sus usos. Se recibieron 79 solicitudes, de las cuales 9 se quedaron excluidas por no atenerse a las bases del procedimiento y 70 han sido las definitivas. Y hay que reconocer que ha habido un plazo de demora en la resolución de la convocatoria porque no podíamos dar las nuevas subvenciones hasta que ciertas asociaciones no habían realizado de forma correcta su justificación de los años anteriores ante la intervención municipal. Una vez que esa justificación, en la gran mayoría de casos, se ha producido de forma correcta y tenemos el okoy de la intervención municipal, se ha podido llevar a cabo la reunión de la comisión y decidir cuál es la propuesta de reparto de las subvenciones.